¡Hombre araña! ¡Mira! ¡El vibranio es mío! Los villanos tienen planes temibles Lo usaré para crear super pulp choques Y luego podré conquistar la ciudad Y mascotas adorables ¿Es un conejo? ¡Ay! ¡Me encantan los conejos! Activa el poder arácnido y súmate al equipo ¡Vamos de araña! Nuevas y fabulosas aventuras te esperan ¿Así sea? ¿Seguirá araña? Spidey y sus sorprendentes amigos Nuevos episodios Desde hoy, 7 de la tarde ¡Suscríbete al canal!